¡Hey! Hola a todos, hoy estamos haciendo un unboxing, el unboxing de la Canon Rebel T5i Y creo que voy a hacer un unboxing normal, ¿ok? chicos, o sea, no va a ser ni... o voy a tratar de hacerlo, pero Primero antes que nada les quiero decir que lo estoy hablando con otra cámara, la cámara es una Coolpix L820 prestada, ¿ok? Así que, por si les gusta, no sé, quería hacer este unboxing un poquito con más... con mejor calidad de la otra cámara Después vamos a hacer una comparativa con la cámara vieja que yo tenía con esta para simplemente... para que vean el cambio Pero obviamente está mucho mejor, la otra es una videocamera viejísima Así que bien, gente, acá la tengo, es una 18.55, es la más chiquita que viene de las... de los kits Viene el más chiquito 18.55, que es la que más quería porque, bueno, con el 18.55 se puede lograr como un efecto En los videos que no se puede lograr con el otro, entonces... simplemente para eso y además que era la más barata Así que bien, vamos a abrirla, la caja como él no... nunca me gustó la caja de estas cámaras porque viene muy... no sé, muy... No sé, muy así nomás, o sea, la imagen, quiero decir, es como... what? O sea, no sé, quién lo hizo a esto, no sé, pero quedó bien Pero bueno, gente, vamos a abrir la caja Ay, Dios, en serio, estoy muy emocionado, gente, porque... como la cámara esta... que... 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 Entonces, como vamos, tenemos todos los papeles de Canon que en realidad en Argentina no sirven para nada Porque ven distraídas desde afuera... eh... Argentina Styles, ¿no? Así, tipo, pero bueno... Entonces, bien... Ah, este es un programa que no entendí bien para qué era, la verdad Pero bueno, a ver, esta aparece como... bueno, realmente no sé si aparece como T5i o como 710 En Canadá, creo que aparece como 700D No sé dónde la trajeron esta cámara, creo que es de Canadá, me parece Así que va a aparecer como 700D Como ven, bueno, acá tenemos... ¿qué es esto? Eh... la garantía, que no sirve Y... otra garantía, que debe ser lo mismo en realidad Pero bueno, está bueno porque... Ven que dice... USA y Canadá solamente O sea, esta garantía sirve solamente para Canadá y Estados Unidos Y esta también, es lo mismo en realidad, pero bueno Es la garantía solamente sirve para Estados Unidos y Canadá Así que si son de Argentina esto lo pueden tirar, lo pueden guardar, recuerdo, pueden hacer lo que quieran Eh... esto es... este CD, perdón Este CD era... no me acuerdo para qué servía, la verdad Pero tenía un uso... para darle un... un uso como de... de algo de lente a la cámara No me acuerdo, no quiero tirar vulgueses, así que... un programa que realmente no tengo ni idea de qué es ¿Sí? Después los manuoles de la cámara que son enormes y que yo no... bueno, por ahí leo algo para entender ¡Ay! Tiene más atrás, en serio Bueno, vamos a abrirlos, que siempre veo los videos y digo, ¿qué mierda hay ahí adentro? Así que vamos a abrirlos Wow, ok Lo que hay acá adentro es mucho papel, me parece Bien, eh... entonces tenemos un papel en blanco Ojo, este papel en blanco te lo traen para poder anotar tus ideas, ¿no? Entonces decís, quiero hacer un video... y lo anotas ahí Esto es propaganda ¡Qué buena onda! Fíjense, te trae todos los productos de... ¡Oh! Te trae ejemplos, ¿en serio? ¡Qué buena onda! Te trae, y bueno, posición de luces, fíjense, ¿ven? Esta es la posición de luces que yo voy a tener... bueno, ahora no, pero quiero... no, perdón, esta no La posición de luces que tendría acá serían tres luces y... o cuatro luces por... bueno, la más normal, ¿no? Si están viendo este video por ahí saben algo Que la más normal es esa Pero bueno, fíjense que lindos ejemplos te da Está muy bueno esto, gente La verdad que está muy bueno que te traiga esto porque... para saber... para saber cómo hacerlo bien y cosas así Está muy lindo, así que... trae un libro de Flash Classroom Se vendría a ser... el... el... ¿cómo se llama? El salón del Flash que te enseña a usar luces, se podría decir Bueno, está bueno, pues si quieren buscar más en internet pueden buscar Después trae otra vez lo mismo, pero... en inglés, creo Bueno, trae uno en inglés, otro en... bueno, esto es otra cosa, a ver... Esto me parece que sí son propagandas, o... o son tips, a ver... Está todo en francés Qué linda la vida Eh... no, esto trae algunos tips también, fíjense Qué buena onda, en serio, esto me gusta mucho porque ayuda un poco para iniciar Bien, esto... eh... esto es el... lo... las instrucciones Las instrucciones, pero en un sí, ok O sea que nada, es como lo mismo, pero en un sí Que está bueno también Esto es lo mismo, pero en inglés, fíjense Se aseguran de que esté para todo el mundo, menos para el español Bien, francés... todos tips de fotos Esto me gusta mucho, es que en esta idea no sabía que tenía esto yo Más tips de fotografía, que me parece que es el mismo que el otro, pero en inglés Eh... bien, y acá tenemos el... ya lo que es la guía completa de la cámara Para que ustedes puedan... tiene muchos ejemplos acá Esto está en inglés y este está en... en François, ¿no? ¿Dónde está? No, en François o en italiano No, no sé, no sé en qué idioma está Pero aún acá tiene las dos guías que son típicas de Canon Siempre vienen iguales Así que vamos a sacar todo esto y vamos a pasar al unboxing Perfecto El que estaba grabando, ok Vamos a pasar al unboxing de esta cámara Ok Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ok Eh... bueno, bien, empezamos A ver, ¿qué tiene acá? Tiene el cable de energía A ver, ¿qué es esto? Es el cable de... para cargarlo, claro Para cargar la batería Recuerden que esto trae batería no a pilas Sino que batería... se podría decir... A ver, estos papeles vamos a dejarlo acá ¿A dónde lo dejo? Ok, acá Eh... trae batería para cargar Obviamente no trae el cable de Argentina, lamentablemente Pero se puede comprar Realmente es un cable muy simple, ok Recuerden no conectar cualquier cable así porque Ah, se parece, voy a conectar cualquier cable No Porque tenga mucho cuidado Porque es muy peligroso Pero bueno Normalmente todos estos cables son iguales Lean acá, dice... Acá distingue información chiquitito De la energía que transmite y todo eso Tenga mucho cuidado Y tenga mucho cuidado con la energía que le dan a la cámara Yo le recomendaría usar esto Con algún tipo de transformador a 110 Porque esto quiere decir que va a 110 Entonces tengan cuidado con todo lo que viene de afuera Porque lo pueden quemar muy fácilmente Porque afuera se usa 110 Acá usamos 220 Porque estamos loquitos Pero afuera se usa 110, ok Antes que nada también Primero Esta cámara no tiene la pantalla revertible Entonces no puedo verla Y tiene un HDMI pero es especial Entonces no puedo verlo Así que se ve... Sin querer pongo el cable por acá, perdonen Pero es que estoy calculando más o menos A donde está apuntando el lente, ok? Bien, la correa de Canon Típica también A ver, vamos a ver A ver la correa de Canon Bien Que buena onda Ok La correa Mmm, que material... Bueno, este material es nuevo Entonces por ahí es medio incómodo Pero... Fuck, es como todo pegajoso Pero bueno, porque es nuevo obviamente Y la correa de Canon Que es la típica correa para llevar la cámara Y dice EOS Digital Motherfucker Y dice Canon Ok? Así que tenemos la correa El cable de corriente Y... Ya vamos a pasar un poquito más adentro A ver que hay Bueno, ok Acá está el lente Que ahora lo vamos a ver El lente tengan mucho cuidado chicos El lente es... Diría yo que es lo más... Bueno, sí Lo más difícil, ok? Ok, cable USB Ok, cable USB Taca, taca, taca Eh... Bien Sí, cable USB normal Yo siempre los llamo estos Los de Motorola ¿Se acuerdan? Que los de Motorola siempre son así Pero no tienen otro nombre Que nunca supe como esta Pero yo lo digo siempre Los de Motorola Eh... Primero gente Esta cámara Le voy a decir un poquito Que cámara me iba a comprar Yo había dicho que iba a comprar una... No había dicho nada realmente Pero iba a comprar una 70D, ok? Y les quiero decir gente La 70D es muy buena Obviamente mucho mejor que esta Pero... Primero es muy cara en Argentina Y segundo Es un poquito avanzada Entonces... Primero Lo que me pasó fue el precio Que era muy cara Y no podía comprarla Eh... Y segundo lo que pensé Es bueno Puedo empezar por una más baja Que es como esta O la T3i Pero la T3i me parecía un poco ya Desactualizada Entonces decidí comprar esta Entonces La 70D es muy linda cámara La 70D Pero me decidí por esta Que también es muy linda cámara Y estuve viendo muchos ejemplos Estuve viendo un montonazo O sea Antes compramos la cámara Le diría que hace como un año Que vengo viendo videos Y como... Cuál se ve mejor Y cuál es más o menos para videos Y cosas así O sea que no es que la compré así De la nada, ok? Eh... Quiero decir Venía viniendo hace mucho Batería Ok? La batería que viene No sé si es una batería extra O... O es la... Creo que no Creo que es la que va a la cámara Así que tenemos una batería Esto obviamente se saca Ahora vamos a ver cómo se pone Porque tampoco sé cómo se pone Aunque lo vi medio millón de veces No entendí todavía Cómo garcha se pone El cargador Que bueno el cargador Bueno no entiendo mucho el cargador No entiendo Bueno Es medio grande No sé Es un poco antiguo Pero bueno El cargador de la cámara Que acá voy antes De la batería Acá se pone la batería Y se carga Lo mejor para todo esto Y acá ven Acá está la entrada Del cable de energía Que les decía hoy Y si Tengo un agujero en la mano Ok? Este es el cargador Y lo mejor Y dicen por todos lados Y yo creo que Que es obvio Es tener una batería extra Ok? O sea siempre cargar Por lo menos dos baterías más Y ir cargándolas Cargándolas Y tener siempre la La cámara siempre llena Ok? Así que Después La cámara Vamos a ver Oh shit perdón La cámara Bien Acá está la cámara Vamos a sacar la caja Como ven ya no hay No hay nada más Dentro de la caja Ok? Así que Vamos a ver Bueno igualmente Ahora le tengo que poner Todo adentro Los papeles y todo eso Así que No pasa nada Así que bien Vamos a empezar por la cámara Lente vamos a dejarlo Para lo último Porque es lo más sensible Lente es muy sensible chicos Tenga mucho cuidado Bien esta la cámara También tenga mucho cuidado Con Ay Dios En serio No saben cuándo Así que estoy esperando esto Ok Ok Acá está la cámara Fuck En serio No puedo creer que le tenga las manos En serio Es como Es algo que viene Esperándose mucho Y es mucho En serio Es muy linda Así que bien Tenemos acá Fíjense que Esto me encantan las entradas Que tiene acá Les voy a mostrar Si Tiene el HDMI Bien Pensé que tenía otro cable HDMI Pero no tiene el justo Que yo tengo Entonces bien Vamos a empezar por hacer Bueno acá Tiene la tarjeta de memoria Aparte Acá va la tarjeta de memoria Y La batería va acá Ok Como carajo Se abre esto Ok Espera Bien Espera 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 Ok Chicos Era muy fácil La verdad Es como que así Y no tenía que hacer fuerza Simplemente levantas Así que bueno Ahí va la batería Como pueden ver Lo que sí Lo material me parece muy plástico O sea Me parece muy sensible Realmente Bueno como ven Aparece T5i O sea EOS REVEL T5i Pero quiero decir Lo material es como muy plástico Puede ser que es nuevo Pero es como muy No sé Fuck Se me pegan las manos Realmente Es como todo muy Muy pegajoso No entendí por qué Pero bueno Puede ser porque sea el nuevo La verdad Entonces bien Acá tenemos La paracita para el trípode ¿Qué más tenemos? Acá Bueno Lo que es el HDMI Como ven tenemos Esperen Ok tenemos el RCA Pero bueno Viene con otro cable Que hay que comprobarlo aparte Y el HDMI Que como ven Es este cable Que ya lo tenía Yo lo había comprobado Hace mucho Por otra cosa Pero bueno Es este Y ahí Quiero probarlo Porque antes No sé si es este Porque me parece Un poquito más chico Pero esperemos Que sea este Y lo vuelvo De todo esto Obviamente Que lo podés conectar A un televisor Lo podés conectar A un televisor Y sí Es este Perfecto Bien Porque me salió bien Esto viene El HDMI Acá Y acá tiene Bueno Al cual le voy a dar Un zoom En el sonido Porque estoy re complicado No sé dónde carajo Está filmando esa cámara Pero bueno Tiene Para mí Esto me encantó Tiene para micrófono acá Normal De 3.5 Es decir Yo le conecto Un micrófono normal Y corriente 3.5 Y para el controlador De disparo O sea Viene un controlador Que no lo pude conseguir Todavía Pero ya lo voy a conseguir Que permite Por ejemplo Hacer De muchos disparos Que sirve mucho Para hacer este ¿Cómo se llama? Ahora me olvidé El timelapse Que se hace con esos controladores Porque vos controlas O sea O podés estar Tiki-tiki Apretando exactamente Cada un segundo O podés poner el controlador Y dejarlo Por ejemplo Sacar una hora De fotos Cada un segundo Y te hace el timelapse Automático Y vos lo ponés En un slider O lo que vos quieras Y eso es lo que yo quiero hacer Pero Tengo que conseguir ese Ese controlador Que está medio complicado Pero bueno gente Como ven La cámara en sí No tiene mucho Bueno o sea Tiene un trance de cosas Pero así como que Más abertura Ni cosas así que les puedo mostrar Ya le digo La batería La tarjeta Y bueno Acá tiene Algunos Los controles Que muchos No entiendo Así que bueno En realidad Menú Información Y esto no sé Bien para qué O sea Tiene muchas cosas Que voy a ir Averiguando con el tiempo Tiene muchas cosas Ah ok Esto no me acuerdo Que era Pero creo que es Para bajar Y subir al ISO Si no me equivoco Que está muy bueno Porque era algo Que decían muchos Que era muy Lo tenía siempre a mano Está muy bueno eso Así que vamos a Sacar esta tapa Gente Bien Tienes que tener mucho cuidado Con estas cosas Estas cámaras Porque Si yo abro esto Que lo recomendable Es abrirlo para abajo Lo que voy a hacer yo ahora Le puede entrar tierra Adentro O sea Con que le entre Una cosita así Adentro La cagas O sea Se puede llegar a romper No es que la caga Automáticamente Pero se puede decir El lente es lo mismo Ok Bueno el lente no tanto El lente es como Que le rompe A ver Esperen que saco esto Porque es un quilombo Vamos a mostrar el lente También ahora Que es un 18-55 Como ven El lente no lo quería sacar Pero Porque no quería Realmente Porque viene todo tapado Esta es la parte sensible Uy Justo voy a tocar Esta es la parte sensible Ok Que si yo saco esto Esto es muy sensible Esta parte no tanto O sea Simplemente tenemos El vidrecito Que le voy a poner Un protector Porque lo que menos Queremos que se raye Porque te caga la imagen Para toda la vida Así que bien Es un 18-55 Con Bueno Tenemos El Autofoco O foco manual Que es lo más O sea Bien Autofocus O manual focus Ok Así que usted lo pone siempre En foco manual Yo lo voy a usar En foco manual A veces en autofoco Algo muy lindo Y que por eso Me compré la cámara Bien Primero la pantalla No le mostré la pantalla Pero la pantalla Y esto no me gusta para nada Pero es Porque es súper sensible Y me da mucho miedo Es que tiene una pantalla ¿Ven? Ay yo no me gusta moverla En serio Tiene una pantalla Reversible Esto me encanta Lo bueno que tiene Es que puedes hacer foco Puedes Ojo Dije puedes Me escucharon bien Puedes hacer foco Tocando la pantalla O sea Es algo que me encantó Y la función esa La tenía la 70D Y por eso quería la 70D Realmente Pero bueno Sinceramente la 70D Era muy cara Y esta tenía la misma función No es tan bueno No es tan rápido por ahí Pero está muy bueno Porque puedes hacer autofoco O sea Podés por ejemplo No sé Si yo apunto a algo Puedo enfocar tocando Voy a hacer un test Ok Pero lo voy a hacer Con otra cámara O sea Esta cámara la tengo De volver O es prestada Pero lo voy a hacer Con otra cámara Esto es simplemente Para que vean un poco La calidad de la cámara Por si les interesaba La de la Coolpix L820 Que es una Nikon Una semi reflex Y simplemente quería hacerlo Con un poquito De mejor calidad Pero lo que es el test Como seguramente lo voy a hacer afuera Con otra cámara Se va a ver bien Ok Así que no pasa nada Entonces bien Vamos a poner el lente Esperemos que vaya a cortar esta parte Porque tengo el micrófono Y tengo miedo que se me manche En el primer día Entonces no quiero cagarla Así que voy a cortar un cachito Ok chicos Ahí está O sea ya puse lo que es el lente El lente lo voy a dejar Toda mi puta vida Nunca lo voy a mover O sea quiero comprar Un 55 milímetros Que es mucho más cortito Y se logra un mejor efecto O sea el efecto Que yo voy a lograr Y como ven acá está la cámara Seguramente vaya a poner Algunas imágenes o cosas Así que haya sacado La cámara muy linda El lente la verdad No es muy difícil de poner Tiene un punto blanco O sea tardé dos segundos realmente Pero quiero decir Tiene un punto blanco Que luego lo tenés a poner Con el punto blanco Y después girás Y cierra Es súper fácil Pero quería tener cuidado Desalegó por el tema del coso De que no se me haya ensuciado Ni cosas así Así que muy bien gente Perdón me fui el micrófono Este fue el unboxing De la Canon T5i Bueno gente la nueva cámara está acá Como ven Bueno Fag Es serio hace un montonazo Que la quería La quería tener una cámara así Porque además de que La quería usar para YouTube Y entonces realmente Me va a salir mucho Para sacar fotos Y me gusta mucho ese tema Me gusta bastante O sea no sé Está bueno Este tema de la fotografía O el video Y está bueno tener una buena opción Y les digo la verdad La T5i O sea yo conozco youtubers No conozco Perdón He visto youtubers de Estados Unidos Que hacen tipo de unboxing Y cosas así Y usan una Canon T3i Hay uno en especial Que no me acuerdo Cómo se llama Pero el chico usa Una Canon T3i Y es impresionante La calidad que logra el chico ese O sea No es que sea un groser Ni nada Simplemente es que Usa la configuración O sea tiene una configuración bien armada Y tiene una calidad Impresionante la verdad Entonces esta cámara Desde ya esta cámara Tiene muy linda calidad O sea es una cámara muy linda La calidad que ofrece Entonces ustedes simplemente O sea uno tiene simplemente Que lograr sacarle El mayor El mayor provecho A este tipo de cámaras Porque se ven Muy lindas Así que bueno Voy a Calculo que aprenderla Y a ver Vamos a tratar de meter la batería No quiero verla ahora A ver vamos a meter la batería A ver si sé cómo se hace Vamos a sacar esto Perdón Esto Ok está No era mucho quilombo Vamos a meter la batería acá atrás Espero que esté algo cargada Y si no se va toda la mierda La batería iría ¿Cómo iría esto? Así Sí Ahí está Muy bien Batería recargable Y vamos a prenderla Acá está el ISO Como ven el botón que dice ISO Calculo que acá se sube y se baja Y prenderla Acá está Oh shit Ahí empezó Bien Bueno voy a Acá ahí para configurar la cámara Como pueden ver No Bueno déjenme que Voy a cambiar la cámara del lugar Y lo configuramos Ok chicos Entonces acá estamos configurando la cámara Eh vamos a darle Ok ahí Eh ok Esperen Tengo que configurar la fecha Hoy es 19 al 9 Ok Vamos a darle entonces Eh 9 19 Entonces bien Vamos a dar una configuración rapidita No voy a mostrar mucho de la cámara Porque no se me permiten No porque Dios ¿Dónde estoy diciendo? Si yo no soy en el 2020 ¿Me estás cargando? ¿Qué? ¿Y cómo voy para abajo? 20 21 16 15 14 ¿Y cómo voy yo para abajo? 2000 A ver Estos errores de la cámara A ver Vamos a subir A subir A subir A subir 26 30 ¿Por qué carajo No me voy a poner 1000? Es bien Como ven acá está Dice Que está en autofocus El lente Así que si yo lo cambio ahora A foco manual Se podría decir Lo va a cambiar automáticamente Y bueno No entendí mucho La verdad Estuve usando un poquito recién No veo a la mierda Porque tengo el micrófono En la cámara Todo adelante Es más Fíjense 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 Ah Que buena onda Claro Tiene el sensor del ojo No voy a olvidar mucho con eso Pero acá obviamente va el ojo En ese cosito Tiene un sensor Pero bueno Fíjense Quería mostrar El reflejo O sea Tengo un quilombo acá Tengo un micrófono acá La cámara está acá Y no veo una mierda O sea Estoy viendo la cámara Por atrás de la cámara Entonces Es un quilombito Pero bueno gente La verdad que fue eso Nomás el unboxing Si quieren ver algún tipo de review O cosas así Obviamente voy a hacer una Prueba de calidad Tengo muchas ganas de hacerla Porque es como para un poco Iniciar yo en esto De ir aprendiendo un poquito Así que bueno Calculo que les voy a dejar Un par de imágenes O de videos Ahora al final Es más Ahora voy a grabar un poco Con esta cámara Para que vean como se ve Ok Así que vamos a pasar Un cachito de esta cámara Para que vean como se ve Ok chicos Entonces acá estamos Con la cámara Y bueno Tengo un foco manual Por una cuestión de memoria Así que no me tengo Que mover mucho Porque me di cuenta Que si me muevo mucho La cámara La tarjeta de memoria Se esforza mucho O algo así Y se corta la grabación Porque es una class 4 Ok La tarjeta de memoria No compré una tarjeta de memoria Me olvidé de eso Ok Entonces chicos Este video lo voy a hacer En partes Ok O sea voy a hacer Todo cortadito Porque se me va cortando Cada no sé cuántos segundos Entonces lo voy a hacer en partes Entonces Simplemente era eso La calidad me gustó mucho La verdad la cámara Se ve re linda Pero me voy a comprar Ahora ya una class Una memoria class 10 Ok Para ya poder usarla En internet Así que O sea me voy a comprar Una tarjeta de memoria En internet Así que tengo miedo Que se corte la grabación Entonces como ven Esta es la cámara Que yo usaba antes Era Fíjense como se Empieza a trabar la cosa Ok Entonces ahí está Ahí tuve que cortar otra vez Entonces esta La camarita Que yo usaba antes Como pueden ver Es Una Fíjense como está Es una Bueno una videocamera normal Ok Hola ¿Cómo están? Es una JBC Eberio Es viejísima Ok Así que bueno Está en foco manual Me encantó La verdad La calidad de la cámara Me encantó Así que voy a cortar este video Porque si no se me va a cortar Solo y no quiero Recuerden cuando vayan a comprar Una cámara de estas Compran una class 10 Una memoria Ahí se está por cortar Ahí está Ahora sí Otra vez Así que recuerden Comprar una class 10 Porque es muy importante Es más A veces las class 10 Tampoco sirven El tema No hay class más alta No hay clases más altas De memoria Así que Recuerden comprar una class 10 Chiquita Siempre que sea de 16 GB No compren de 32 Porque si no es muy pesado O sea Háganme caso De 16 GB Y class 10 Lo de 16 GB Lo digo yo Pero bueno Lo de class 10 Es muy conocido Siempre todo Es lo mismo Siempre una class 10 Es más Por una cámara normal Si ustedes compran una class 10 Le van a andar volando Ok Así que Ahora sí Me encantó mucho Me gustó mucho la cámara Y ahora sí Si está por cortar el video Fuck no Otra vez no Ok ahora sí gente Vamos a dejar este video acá Y nos vemos en el próximo video Ya saben que les gustó Denle like Compartanlo Suscribíase Estoy muy contento Por esta cámara Me gustó mucho Así que ahora vienen Los accesorios Para la cámara Ok Esto es un gasto enorme Pero no importa Bueno ahora no Porque estoy pagando Todavía la cámara Así que Cuando termine más o menos Voy a pagar la cámara Cuando ya veo que puedo Voy a empezar a comprar accesorios Y cosas así Así que ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 y i i i i i i i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!